Nada, nada. Veo una rata que dice, le falta barrio, pigot. Ey, Jimmy, cabeza de concha de orto. Yo veo a tu hermana, le meto un pito ahí, y la bota a Perú. La concha que te parió, Jimmy, la concha de tu madre, de Chad Enad. Carajo, hijo de mil reput... Hijo de mil per... Son las que eres. Tarado. Yo no tengo miedo de decirle a Enad que es bonita y guapa. Pero tú, ves a una mujer en persona, te temblas la concha que tienes, es peluda y sucia y asbestosa. Y nada, no pasa nada. Pero yo, yo le digo nada, que es guapa y hermosa. Sinvergüenza. Pero tú, tarado, Jimmy, cabeza de corto. Tú sí, en persona te tiemblan la concha y todo eso. Tarado de mierda. ¡La concha que te parió! ¡Imbécil! Yo te veo en persona y te mando esa cabeza de ojo a Perú, la concha que te parió. Te mando a una cabina de mierda y ya, te cagas ahí. ¡Dale, Jimmy, imbécil! Regreso por una margarita y ya. Ya, tarado. Porque yo sí no tengo vergüenza de decirle a Enad que es hermosa. No tengo vergüenza. No como tú, Jimmy. Ese nombre que tienes, ¿quién chucha le pone Jimmy a un hijo? Imagínate tener Jimmy. Puta, te introduces a una mujer y dices que soy Jimmy. Nah, 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 nah. Pito chiquito que tienes ahí, un gusanito. Nah. Vete a la mierda, Jimmy. Vete a la mierda, Jimmy. Vete a la puta mierda. Ya regreso por una margarita. Y la próxima vez, cuando regrese y tome una margarita, te lo digo a tu hermana, ¿ya? Y le mando su saludito. Y lo clipeas también. Para que lo guardes como memoria.